Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero. Porque si no es así, usted está coludido. Están a la casa, a la rapiña, como buitres. ¿Qué dicen? Que la gobernadora no se le ve. Vayan a Guerrero. Ustedes no conocen Guerrero. Usted dice que no conocemos Guerrero. Yo le puedo decir que conozco muchísimos municipios de Guerrero. Usted sabe que no pueden entrar los mexicanos a muchos municipios si la delincuencia no les da permiso. ¿En qué municipios se tiene que pedir permiso para entrar? Porque todos podemos entrar. Entonces, ¿son ignorantes o se hacen? Revienta el toro salgado macedonio a los panistas. Un solo hombre acabó cerrándoles la boca a las incendiarias del Senado. Un saludo y un mensaje. Abierta a México. Pues ahora la propuesta que la oposición política de este país está haciendo es desaparecer los poderes en el estado de Guerrero. Quieren tumbar a toda costa al gobierno de Evelyn Salgado, que vaya que en los últimos meses le ha llovido sobremojado. Pero la intención de estos panistas es tumbar definitivamente la cuarta transformación en este estado. Y por eso tuvo que salir Salgado Macedonio a parar en seco y a cerrarles la boca y de paso refrescarles la memoria a estas mujeres. Es claro que hay un gran desconocimiento de la ley por parte del grupo parlamentario del PAN. Aquí hay procedimientos que tienen que cumplirse. Yo sé de su prisa y sé también del contenido, del fondo de todo esto. Están a la casa, a la rapiña, como buitres, esperando a ver dónde hay una deuda para caer ahí. Fíjense nada más la incongruencia de ustedes. ¿Cuándo fueron los niños en aquella guardería del ABC, pidieron desaparición de poderes? ¿Qué dicen? Que la gobernadora no se le ve, que no está, que está ausente. Vayan a Guerrero. Ustedes no conocen Guerrero. Ustedes conocen al presidente Mazarí. Ahí en las joyerías de Polanco, donde no salen. Ustedes, los del PAN, no tienen autoridad moral. De una vez se los digo. A ver, ¿qué representan ustedes en Guerrero? ¿El cuánto por ciento tienen en Guerrero? Uno por ciento. No tienen nada en Guerrero. Los del PAN, no tienen ustedes de Guerrero. El único PAN que yo conozco y que existe es el PAN de Tlapehuala, el PAN de Chilapa, el PAN de la Sabana de Acapulco y el PAN de Teloloapan. Ustedes no existen, no tienen vida. Ni orgánica, ni política en Guerrero. ¿Por qué no desaparecen los poderes en Guanajuato? Donde tienen un fiscal con más de 13 años, hundido en la corrupción, confabulado con la delincuencia. Kenia López le responde a Salgado Macedonio. Asegura conocer de cabo a rabo el territorio guerrerense. Y esta mujer dice que no hay seguridad, que Evelyn Salgado no está garantizando la seguridad de los guerrerenses. Pero, ¿por qué justo en medio de este tema electoral estos personajes están intentando sacar raja política de todo esto con el único fin de manchar a la Cuarta Transformación? Es claro que lo que está pasando en Guerrero es muy preocupante. ¿Sabe por qué es necesario que se disuelvan los poderes en Guerrero, senador? Porque mientras usted está bailando, la gente está bailando, porque mientras Morena vive en el lujo y en el privilegio, la gente en Guerrero tiene que tolerar a los delincuentes que se han hecho los amos y los dueños de muchos municipios. Usted dice que no conocemos Guerrero. Yo le puedo decir, y por eso usted y yo nos decimos paisanos, que conozco muchísimos municipios de Guerrero. La Costa Chica, la Costa Grande, muchísimos municipios. ¿Y sabe qué? Usted lo sabe. Usted sabe que no pueden entrar los mexicanos a muchos municipios si la delincuencia no les da permiso. Usted sabe que fijan el precio de los productos en muchos municipios. Usted sabe que la delincuencia tiene tomado los territorios sagrados tal que nadie puede emprender un negocio si los delincuentes no lo autorizan. Duro y a la cabeza le responde el toro salgado macedonio a las panistas, haciendo énfasis de la figura del comandante Borolas, que solo vino al borotar al avispero, pero que nunca tuvieron un plan concreto de seguridad. Después de darles una buena refrescada de memoria, mire usted lo que pasó. Son del PRD y yo no sé a quién se refiera mi antecesora, en qué municipios se tiene que pedir permiso para entrar. Porque todos podemos entrar a cualquier parte y a cualquier región del Estado. Y ellos saben perfectamente que dijeron que iban a... Su presidente en ese entonces, Calderón, declaró la ley, se puso una gorra con una estrella y una chamarra que le llegaba a las rodillas, por cierto le quedaba grande, y sin dar cuenta de los protocolos, él declaró la ley, así dijo, que se declaraba la ley. Entonces, ¿son ignorantes o se hacen? Salió a defender a su comadre en la marioneta de la oposición, Lili Tellez. Quiso montar nuevamente un show, un espectáculo en el Senado de la República para poder encarar a Salgado Macedonio. Sin embargo, esta mujer está acostumbradísima a ver la paja en el ojo ajeno y no ve la tremenda viga que trae atravesada en el propio. Pues resulta ser que es senadora de la República por Sonora, un Estado que vaya, que ha sido azotado por las organizaciones delictivas, pero no hemos visto a la señora hasta el día de hoy, después de seis años de estar en el poder, de comer del poder, hacer iniciativas concretas hacia el tema de seguridad en su propio Estado. Yo me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo la oposición. Me imagino, senador Félix Salgado Macedonio, que usted no sabe que Guerrero está bajo las órdenes del crimen, que eso sufren los guerrerenses. Me imagino que usted no sabe que ha subido el cobro de la oposición en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que ha subido la oposición en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que han subido los cobros en Guerrero. Me imagino que usted no sabe que hay bloqueos en Guerrero. Me imagino que usted no sabe del abandono en que está Acapulco. Me imagino que usted no sabe que hay ausencia de orden, de ley, de seguridad y de Estado de Derecho. Me imagino que usted, Félix Salgado Macedonio, es un ignorante de cómo está Guerrero. Porque si no es así, usted está coludido con los dueños de Guerrero. No cabe duda, mexicanos, que Salgado Macedonio ganó este debate, pues no nada más les puso una tremenda repasada a las gritonas del Senado, sino también les restregó en la cara ser unas ignorantes y desconocer del derecho constitucional, pues no saben ni siquiera cuáles son los lineamientos para poder desaparecer ciertos poderes en nuestro país. Se van a quedar con las ganas estas mujeres, pues no va a poder pasar esta propuesta que hicieron en el Senado. Y sin lugar a dudas, las cosas se están resolviendo de manera favorable. En medio de esta situación, ¿qué opinas acerca de lo que está pasando en el Estado de Guerrero? ¿Cuáles son las condiciones que tú ves? ¿Y cómo evalúas el gobierno de Evelyn Salgado en ese Estado? Por favor, escríbenos. Tu opinión es sumamente importante para nosotros. Recuerda que este es Alerta México. Yo soy Luz Jair. Hacen pedazos a Lili Tellez. Se quiso poner con Sansón a las patadas y terminó muy mal la marioneta de la oposición. Un saludo y un busaje. ¡Aberta México! En plena Comisión de Salud, esta mujer se quiso poner a dar clases con dos expertas en esta materia. Ya se imaginará usted cómo se pusieron las cosas para esta mujer que de plano no supo ni dónde meter la cabeza ante los argumentos, ante la experiencia de estas dos mujeres que de manera magistral le cerraron la boca. Que por cierto, hay que refrescar un poco la memoria. Estos consultores adjuntos surgieron hace más de dos décadas y surgieron a partir del inseguro impopular. Cuando hicieron el inseguro impopular, en el que se cubría sólo una décima parte de lo que el IMSS y el Issste cubren a su derecho a bien. Sólo una décima parte de tal suerte que la mayor parte de las intervenciones de las enfermedades no se cubrían en el seguro popular y tenían que ser gastos de bolsillo. Y ante la necesidad del pueblo, de la gente más pobre, más vulnerable, surgieron estos consultorios que resultan ser muy baratos comparados con la medicina privada. También celebro, ahorita referente a lo que se decía, se han contratado muchísimos médicos generales, especialistas. Se acaba de hacer el draft de este año de contratación de médicos especialistas, médicas especialistas recién egresados, egresadas de nuestro sistema de salud que por primera vez se incrementaron. Ahora ya están saliendo más egresados de especialidades y por eso ahora se contratan más médicos mexicanos que están yendo a los hospitales de IMSS-Bienestar, incluso lejos de las ciudades donde normalmente los especialistas queríamos quedarnos en nuestras ciudades porque no queríamos ir a centros de atención lejanos. Pero agárrense, mexicanos, porque justo aquí inició Liri Tellez con esta confrontación. Ya sabe usted la técnica que siempre utilizan Tellez y Rabadán para poder encender el Senado de la República a puro grito, a puro insulto. Pero las cosas no le salieron como esperaba y lo único que quedó como evidencia fue su profunda ignorancia. Solo corregir aquí las mentiras que acabamos de escuchar de la senadora, de la senadora ella. No reconozco. Ah, de ella. De la senadora de la senadora. Solo corregir las mentiras. La exposición de los consultorios de médicos en las farmacias se dio ahora que el gobierno de Morena privatizó la salud. Porque al dejar a 50 millones de personas sin acceso a la salud, esas personas han tenido que recurrir y gastar todo lo que tienen en medicina privada. El sufrimiento que está padeciendo el pueblo de México por esta forma en que Morena empezó a destruir el sistema para la salud. De hecho, primero el Insabi, luego hicieron otra cosa, luego otro engendro. Ya se va a acabar el sexenio y no hayan que hacer. Pero hay que hacer notar que fue con la privatización del sistema de salud del gobierno de Morena, con el haberse negado a su obligación constitucional de dar salud a los mexicanos, fue que empezaron a subir en una forma notable en todo el país. Duro y a la cabeza contra Lili Tellez, esta senadora de Morena no pudo más al escuchar toda la sarta de mentiras que esta mujer estaba diciendo y tuvo que salir a ponerle un cerradón de boca. Porque mientras Lili Tellez estaba recibiendo línea de su patrón Salinas Pliego y solo leía notas para el público, esta mujer, esta valiente diputada de Morena marchaba en las calles, luchaba por la salud de los mexicanos. Empezamos en la abundancia y llegó un momento en que tuvimos que comprar hasta los abatelenguas. Ah, pero teníamos equipos de fútbol. ¿Y quién dijo nada? ¿Dónde estaban los que ahora se desgarran las vestiduras? Y que en aquel entonces no hicieron la voz del pueblo y se entonces no dijeron, párenle, párenle. Y todavía actualmente, no me interrumpa, senadora, yo no la interrumpí, y todavía hasta ahorita vienen y nos echan la culpa. No, no es por ser de un partido o de otro. Yo hace 20 años o 30 años no era de Morena y sin embargo anduve en las calles. Sin embargo, hicimos paros en las instituciones para impedir este saqueo, así de simple. Y fuimos reprimidos por las autoridades en aquel entonces. Entonces, a mí, como a toda una generación, no nos pueden venir a cuentear de que las cosas son así. No, el saqueo, la destrucción de un sistema de salud que inició bien, la destruyeron hace 40 años, la robaron hace 40 años, metiéndole agüita a los niños y todavía no se echan la culpa a nosotros, haciendo ventas indiscriminadas a los que hacían los medicamentos políticos, que fabricaban los medicamentos y que los vendían como querían. Mucho ruido y pocas nueces. Cuando a la oposición política de este país se le acaban los argumentos y no saben debatir, empiezan entonces a insultar al presidente López Obrador y a injuriar también a su familia. Y justo esto fue lo que terminó haciendo Lili Tellez. Se fue duro contra el hijo del presidente López Obrador y esto fue lo que dijo. Yo tengo una carrera como periodista hasta los 50 años y denuncié muchas veces la corrupción en el negocio de los medicamentos. Yo lo denuncié. Ahora pregunto dónde están los que ahora están viendo que quien hace negocios con los medicamentos es uno de los hijos del presidente de la República. Me acuerdo muy bien de haberle dicho a Andrés Manuel López Obrador en aquella campaña del 18, que yo quería combatir, cuando él me invitó, que yo quería combatir los negocios que se hacían con los medicamentos. Y miren a qué llegamos, a que uno de los hijos del presidente haga negocios y se haga un magnate con el negocio de los medicamentos. No le han dado, déjenos, yo me acuerdo de haber denunciado aquello de que pusieron agua a los tratamientos para el cáncer, pero aquello se queda como algo tan simple comparado con ahora lo que ha hecho Morena, que ha desviado el dinero para la salud y no le ha dado ni mantenimiento durante todos estos años a los aparatos para tratar a los enfermos de cáncer. Una de las grandes críticas hacia el gobierno del presidente López Obrador es el tema de la salud en nuestro país. Pero resulta ser que la oposición política de este país está bastante desmemoriada, pues este problema no inició con el gobierno del presidente López Obrador, sino data desde hace más de 40 años. Toda esta decadencia del sistema de salud en nuestro país, pues recordará usted que le daban agua destilada a los niños con... Y también hacían negocios, grandes negocios con el tema de los medicamentos que nunca llegaban a las farmacias de los hospitales. Ellos jineteaban el dinero de estos espacios de salud para poder hacer campañas políticas y ahora pretenden engañar al pueblo con todo esto. El presidente López Obrador está dando pasos contundentes con respecto al tema de salud y ha prometido que antes de que termine su gobierno, éstas verán la luz. Esto es Alerta México. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información, ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos, venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!